Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Mónaco 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Mónaco de la temporada 2017 de la Fórmula 1 Es sin duda una de mis carreras favoritas de todo el calendario de la Fórmula 1 Y se puede decir que como es un circuito callejero hay mucho glamour, hay mucho lujo, muchas fiestas Y por supuesto las carreras en el Principado de Mónaco Y bueno, es la carrera, yo ya les dije, es mi carrera favorita Y me gustaría que Ferrari obtuviera su primera victoria en este Gran Premio desde 2001 con Michael Schumacher Que no ganaba Ferrari aquí en Mónaco Y bueno, deseo suerte a Ferrari Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós Camifuera, chao